En esta sesión vamos a estudiar sobre el caso de factorización trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c y vamos a factorizar estos tres trinomios este video forma parte de la lista de reproducción de los casos de factorización te dejaré la lista de reproducción en la descripción de este video entonces este trinomio tiene que ser de la siguiente forma x elevado a la 2n más x elevado a la n más c es decir tenemos que esta variable tiene que ser de grado doble a esta variable si nos damos cuenta este exponente es el doble que este exponente entonces esta es la primera condición para estudiar o para comenzar el estudio del trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c de esa forma comenzamos ahora con unos conceptos básicos para poder factorizar este tipo de trinomio abrimos dos juegos de paréntesis como se muestra en esta parte y luego tenemos que escoger o tenemos que ocupar a la variable x de mayor grado es decir tenemos a la variable x de segundo grado y tenemos que obtener la raíz cuadrada de esa variable x entonces nos quedaría la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado podemos eliminar esta raíz con este exponente y únicamente nos quedaría la variable x colocamos a la variable x en esta parte y también a la variable x en esta parte es decir distribuimos x y x en ambos paréntesis luego estos signos los obtenemos de la siguiente manera acá hay un signo positivo entonces más por más es igual a más y también más por más es igual a más luego tenemos que buscar dos números r y s que multiplicados nos den el término c y que sumados nos den el término b entonces nos quedaría lo siguiente x al cuadrado más r más s por b más r por s es decir dos números que sumados nos den el término b y que multiplicados nos den el término c entonces en esta parte tenemos la conclusión r más s es decir el número r más el número s tiene que ser igual al término b o al número o al coeficiente b y r por s tiene que ser igual al término independiente c de esa manera vamos a comenzar con el estudio y vamos a realizar nuestros ejercicios tenemos nuestro primer ejercicio x al cuadrado más 11x más 24 vamos a factorizar este trinomio entonces vamos a colocar dos juegos de paréntesis de esta manera y ahora vamos a ocupar a la variable x de mayor grado y vamos a obtener la raíz cuadrada de este término entonces colocamos en esta parte la raíz cuadrada de x elevado al cuadrado para resolver esta operación recordamos una de las propiedades de las raíces enésimas si tenemos la raíz enésima de una variable a o de un número a elevado a la n podemos destruir esta raíz con el exponente y únicamente nos quedaría la variable a entonces podemos aplicar en esta parte que la raíz cuadrada se destruye con el exponente 2 y únicamente nos quedaría x entonces colocamos x y x en esta parte es decir x en el primer paréntesis y x en el segundo paréntesis ahora vamos con los signos de ambos paréntesis en esta parte tenemos un signo positivo entonces más por más es igual a más y más por más también es igual a más tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den más 24 y que sumados nos den más 11 entonces colocamos al número 8 y también colocamos al número 3 vamos a verificar más 8 por más 3 eso es igual a más 24 y más 8 más 3 es igual a más 11 vamos a concluir en esta parte dos números que multiplicados nos den 24 entonces más 8 por más 3 eso nos da un resultado de más 24 y que sumados nos den más 11 entonces nos quedaría más 8 más 3 eso nos da un resultado de más 11 entonces la factorización a nuestro trinomio es x más 8 que multiplica con x más 3 vamos con nuestro segundo ejercicio x elevado a la 4 menos x elevado a la 2 menos 6 vamos a confirmar que nuestro trinomio sea del tipo x elevado a la 2n más x elevado a la n más c primero el término c vale menos 6 entonces colocamos menos 6 luego el término x elevado a la n vale x elevado al cuadrado colocamos en esta parte x elevado al cuadrado y según nuestro ejemplo tenemos el signo negativo vamos a colocar el signo negativo y viene lo más importante vamos a colocar x elevado a la 2n pero la n vale 2 porque este es el exponente de esta variable entonces colocamos 2 ahora vamos a simplificar colocamos x 2 por 2 es igual a 4 menos x elevado al cuadrado menos 6 entonces nos damos cuenta que si cumple con el criterio para factorizarlo por el tipo x al cuadrado más bx más c colocamos 2 juegos de paréntesis que se están multiplicando y ahora vamos a ocupar a la variable x de mayor grado sería la variable x de grado 4 es decir la variable x con un exponente 4 y vamos a obtener la raíz cuadrada tenemos entonces la raíz cuadrada de x elevado a la 4 lo vamos a resolver de la siguiente manera vamos a copiar la variable x y esta raíz representa la raíz cuadrada quiere decir que acá hay un número 2 entonces tenemos que dividir este exponente dentro de la raíz es decir 4 dividido 2 eso es igual a 2 ahora colocamos entonces x elevado al cuadrado tanto en el primer paréntesis como x elevado al cuadrado en el segundo paréntesis tenemos x elevado al cuadrado y x elevado al cuadrado ahora vamos con los signos de los paréntesis primero vamos a colocar que acá hay un signo positivo y luego vamos a multiplicar más por menos es igual a menos y menos por menos es igual a más tenemos que buscar dos números que multiplicados nos den menos 6 y que sumados nos den menos 1 porque recordemos que acá se encuentra un coeficiente 1 entonces estos números serían los siguientes colocamos primero el 3 en el primer paréntesis y colocamos 2 en el segundo paréntesis menos 3 por más 2 eso es igual a menos 6 y menos 3 más 2 es igual a menos 1 vamos a realizar la conclusión en esta parte tenemos menos 3 que multiplica con más 2 menos 3 por más 2 es igual a menos 6 cumple con el término entonces ahora tenemos menos 3 que suma con más 2 entonces menos 3 más 2 eso es igual a menos 1 y menos 1 es el coeficiente que se encuentra en esta parte también cumplimos con el criterio por lo tanto la factorización de este trinomio es igual a x al cuadrado menos 3 que multiplica con x al cuadrado más 2 tenemos nuestro tercer ejercicio x elevado a la 2 más x por y menos 20y elevado a la 2 entonces para factorizar este tipo de trinomio vamos a realizar las siguientes combinaciones tenemos estas 4 posibles combinaciones para verificar cuál es la factorización correcta a nuestro trinomio entonces vamos a realizar lo siguiente vamos a colocar esta rayita y ahora x por x es igual a x al cuadrado y cumple con esta primera condición luego menos 10y más 2y eso es igual a menos 20y elevado al cuadrado entonces nos quedaría menos 10y más 2y eso es igual a menos 20y al cuadrado también cumple con la segunda condición pero ahora tenemos que cumplir con esta condición que nos dé más 1 por x por y entonces vamos a ocupar a estos dos términos vamos a multiplicar a estos dos términos y vamos a multiplicar a estos dos términos para comprobar nuestra respuesta entonces x por 2y eso es igual a 2xy también tenemos lo siguiente x por menos 10y eso es igual a menos 10xy y tenemos que sumar estos términos iguales entonces vamos a copiar la base y vamos a trabajar coeficientes 2 menos 10 eso es igual a menos 8 nos quedaría entonces menos 8xy y este resultado no es menos 8xy por lo tanto esta combinación queda descartada ahora vamos con la segunda combinación entonces colocamos primero lo siguiente y tenemos que multiplicar x por x eso es igual a x al cuadrado cumplimos con el primer término que se encuentra en esta parte y ahora más 10y por menos 2y eso es igual a lo siguiente más por menos es igual a menos y 10y por 2y eso es igual a 20y elevado al cuadrado entonces esto también cumple con este término de acá pero ahora tenemos que realizar la combinación para poder verificar si cumple esta combinación con este término que se encuentra en medio que es más 1xy entonces vamos a ocupar a los términos que están cruzados para poder multiplicarlos este con este y también ocupamos a este con este y ahora verificamos lo siguiente x por 2y es decir x por menos 2y eso es igual a menos 2xy y vamos con el segundo x por más 10y eso es igual a más 10xy ahora vamos a reducir estos términos entonces copiamos la misma base y vamos a trabajar coeficientes menos 2 más 10 eso es igual a más 8 nos quedaría más 8xy ahora vamos a comprobar si en esta parte tenemos más 8xy y no lo tenemos por lo tanto esta combinación también queda descartada tenemos en este momento a la tercera combinación y vamos a realizar el mismo procedimiento colocamos nuestra rayita y realizamos las operaciones correspondientes x por x es igual a x al cuadrado ya cumplimos con la primera condición ahora vamos con lo siguiente más por menos es igual a menos y tenemos ahora 4y por 5y 4 por 5 es igual a 20 y y por y es igual a y al cuadrado también cumplimos con la segunda condición menos 20y al cuadrado menos 20y al cuadrado tenemos ahora que verificar a la tercera condición que es la que se presenta en esta parte de en medio para ello vamos a realizar las multiplicaciones de los términos cruzados tenemos x por menos 5y y también tenemos a x por más 4y entonces nos quedaría de la siguiente manera tenemos lo siguiente x por menos 5y eso es igual a menos 5xy tenemos también en esta parte x por más 4y eso es igual a más 4xy entonces ahora vamos a simplificar estas expresiones tenemos xy y ahora vamos a trabajar a los coeficientes menos 5 más 4 eso es igual a menos 1 vamos a verificar si menos 1xy es igual al término de en medio tenemos acá más 1xy entonces no cumple porque menos 1xy más 1xy no son términos semejantes por último tenemos la cuarta combinación entonces tenemos lo siguiente vamos a colocar nuestra rayita x por x es igual a x al cuadrado menos por más es igual a menos 4 por 5 es igual a 20 y y por y es igual a y al cuadrado tenemos la primera condición x elevado al cuadrado es x elevado al cuadrado menos 20y elevado al cuadrado menos 20y elevado al cuadrado pero tenemos que confirmar o verificar a nuestro término de en medio es decir al segundo término del trinomio entonces para ello siempre realizamos las multiplicaciones que son cruzadas tenemos x por más 5y y también tenemos a x por menos 4y entonces tenemos lo siguiente x por más 5y eso es igual a más 5xy tenemos entonces lo siguiente x por menos 4y eso es igual a menos 4xy entonces tenemos que simplificar estas expresiones matemáticas vamos a copiar la base que es xy y trabajamos coeficientes más 5 menos 4 eso es igual a más 1 entonces nos quedaría más 1xy por lo tanto vamos a poder visualizar en esta parte más 1xy entonces vamos a confirmar que más 1xy es igual a más 1xy por lo tanto esta es la combinación correcta para poder factorizar a nuestro trinomio tenemos x menos 4y y x más 5y ahora vamos a realizar la factorización colocamos estos dos juegos de paréntesis que indican una multiplicación y ahora vamos a colocar dentro de los paréntesis a nuestros binomios tenemos entonces x menos 4y colocamos en el primer paréntesis x menos 4y y colocamos también en el segundo paréntesis a x más 5y entonces tenemos x más 5y ahora vamos a realizar un método para comprobar si de esta factorización podemos llegar a nuestro trinomio original multiplicamos cada término del primer binomio por cada término del segundo binomio entonces comenzamos x por x es igual a x al cuadrado vamos ahora con lo siguiente más por más es igual a más x por 5y es igual a 5xy ahora con el siguiente término menos por más es igual a menos 4y por x eso es igual a 4xy seguimos también con lo siguiente menos por más es igual a menos y 4 por 5 es igual a 20 y y por y es igual a y elevado al cuadrado entonces ahora tenemos esta expresión matemática y tenemos que simplificarla vamos a bajar a x al cuadrado porque no tenemos con quien reducirlo tenemos acá en esta parte a términos semejantes porque tienen misma base xy y xy entonces tenemos que simplificar esos términos colocamos la base xy y trabajamos coeficientes más 5 menos 4 eso es igual a más 1 ahora vamos a bajar este término porque ya no tenemos con quien simplificarlo menos 20y elevado al cuadrado entonces tenemos que este trinomio es igual a este trinomio x elevado al cuadrado más xy es decir más 1 por x por y menos 20y elevado al cuadrado entonces tenemos también en esta parte x al cuadrado más 1 por x por y menos 20y elevado al cuadrado esto quiere decir que este trinomio es igual a este trinomio por lo tanto la factorización correcta a nuestro trinomio es x menos 4y que multiplica con x más 5y finalizamos nuestros ejercicios del trinomio de la forma x al cuadrado más bx más c recuerda que es un caso de factorización también deseo comentarles que este caso de factorización es llamado como prueba y error porque tenemos que estar prueba y prueba y prueba para descubrir cuáles son los números que multiplicados nos den el término c y que sumado nos den el término b ¿qué? ¿qué?